El Gobierno Municipal de Pradera, a través de sus dependencias y con la colaboración del Ejército Nacional, está realizando puestos de control vehicular y de personas, mañana, tarde y noche, en las vías de acceso municipal y rural, con el fin de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. A raíz de unos hechos de materia de seguridad que ocurrieron en las últimas semanas, hemos tomado la decisión de mejorar los operativos que hay entre las vías de acceso al municipio de Pradera y estamos contando con un operativo muy completo en compañía del Ejército Nacional, de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Movilidad. El objetivo número uno es brindar la seguridad a todos los moradores del municipio. Tenemos informaciones de alta credibilidad, que es gente de afuera, de municipios aledaños, que vienen aquí a hacer daño, entonces estamos tratando de contrarrestar este flagelo y es por eso que vamos a, a partir de hoy, a incrementar los puestos de control en las vías de acceso al municipio, ya sea por Palmira, por Candelaria, por Florida y de igual forma lo que es el acceso hacia la zona rural. El Batallón de Infantería quiere brindarle la seguridad al personal de Pradera, Florida, en sus vías de acceso principal, en coordinación con la Alcaldía Municipal, para que estos sientan la seguridad en todo momento. Estamos realizando puestos de control esporádicos a cualquier momento del día, a cualquier momento de la noche, vamos a verificar lo que es antecedentes, documentación de todos los vehículos en todo momento. Vamos a aprovechar el pie de fuerza del Ejército para realizar esas actividades no solamente en puestos de control móviles, esporádicos, sobre las vías de acceso al municipio, sino también vamos a hacer unos dispositivos en la zona rural, básicamente lo que es Lomitas, Potrerito, Recreo, Bolívar, Vallecito, llevándole la tranquilidad que nuestros campesinos requieren. Bueno, se están revisando los vehículos que ingresan y salen del municipio, que tengan los papeles en forma, que contienen las personas que van, que tengan sus documentos en regla y también en los buses que llegan al municipio que la gente no esté armada y que no vayan a presentar ningún inconveniente ni ninguna situación en materia de seguridad para los habitantes de Pradera. Queremos que por favor la comunidad de Pradera, Florida, denuncie a aquellas personas que están cometiendo el mal. Queremos vivir en paz y para eso estamos acá, para brindarle la seguridad en todo momento y recuerden que su Ejército está para ayudarlos. Fe en la causa. Fe en la causa.